Jetta 5, pero cada que choco el coche es más largo, vámonos de aquí con nuestro coche mecánico, sin querer puse el nitro y choqué, ahora se ha convertido en un vehículo más largo, prometo no chocar tan rápido, iba conduciendo por las calles, pero para ir más rápido, utilicé otra vez el nitro y salí volando con este coche, era demasiada velocidad para el poco peso que tiene y choqué contra una pared, por lo que se ha convertido ese pequeño coche en uno más largo, este vehículo se siente más pesado que el anterior y cuando activaba el turbo, ahora no salía volando, mientras manejaba evite unos cuantos choques, pero tiene una suspensión tan baja y choqué con una banqueta, convirtiéndose el coche en un vehículo tipo rampa, probablemente es uno de los vehículos más largos de GTA, que le cuesta mucho frenar.